¡Estamos listos de nuevo! ¡Estamos listos! Bueno pues ya estamos aquí Ya están probando... Cada sonido está probando su cabina, su audio Bueno pues aquí ya está El pastel, miren ya está el pastel Por ahí ya vienen los deliciosos tamales Ahí está el vampirito Así es como están probando audio antes de dar inicio Así que...